El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha mantenido un almuerzo con los representantes de las 121 casas regionales de la Comunidad Valenciana, que cuentan con más de 20.000 asociados. Durante su intervención, el jefe del Consejo ha asegurado que la Comunidad es una tierra de acogida abierta y solidaria.